¡Uuuh, ha, huuh, huuh! ¡Daddy! ¡Uuuh, ha, huuh! ¡Uuh, ha, huuh! ¡Uuh, ha, huuh! ¡You know how we do, man! ¡Less do this! ¡C'mon, daddy, daddy! Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy si yo estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella es un crimen Y yo voy, 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 voy Que nadie me duele, que nadie me duele, que todo no huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la duele, no hagan que todo no huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa'layar, pa'layar Presento que la disco está allá, lo está allá Salzando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me le probó ver un impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Que como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me la probó ver un impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo Tú eres candela Quiero sacudirte la arena Ay nena Motivando cual hallar, cual hallar Presento que la disco estallar, estallar Se anunqueando todo por el suelo Es que esta noche Habla que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro chapambo Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo la voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo Sin parar, yeah Porque estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista Por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno Como se lo voy a sola Batea pa' quinientos Siempre bota en la oda Pon, pon, me aprueba A ver que el cuerpo Se te va a caer la orden Descateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso No pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú Las que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder Vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco Con la tela no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar Como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejó en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas Y todos los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hotel party Ponte pa'l problema Ven, dale, déjate ver Loca que empezamos Lo matamos en el motel Suerte por ahí Yo estoy suerte por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera con sus amigas revueltas 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 Ella está soltera con sus amigas revueltas la disco y a nadie le ríe el cuento. Bacana y va, 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 va. ¡Cante! Lunai, D.Y. Chris Sedai, Gaby Music. Dímelo Nino. D-Y, ay, ay. Dímelo Pina. Dímelo Nai, ay, ay. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. D-Y. Hefe. Biasa como Kandy. Lo, lo, lo. N-Y. Dímelo Zenzi. Mi mujer me to' llamando. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame buscar mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver, villana tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre yo pago mi condena Cambiamos de escena de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Tú eres atrevida Ándale mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como sueltar la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Aine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un brauzer Sigue con ese paso Te quedan en caso Muevelo, lastigala Dale un lastigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto No te hagas la loca Aviso de tsunami Te es pendiente Que duermes conmigo Te lleva a la hora Tienes cara de baby Pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve Ma y me gusta como vacila Vale lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena Y los tenías haciendo fila So dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote Maca tendencia Tiene que brillar ¿Por qué me robo el show? ¿Cuándo te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime Como lo tienes Suave Tu pediste más No temes más Dímelo Tú eres una de vida Hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire 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 Pa'lante Que tire Pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita si la ves Aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quieres Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy con ti Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si pierdes tú te vas conmigo Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Tiren, que tiren. Tiren, que tiren, que tiren. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren. Tiren, que 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 tiren, No puede estar mejor. Su, su, su. Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear. No bailes lo caliente, de pali y de frente. No favorece el sol, porque se abro el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Bailando así es que me gusta. Como la cintura ritmo se ajuste. Que me tiene loco, está soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime. Oh, eh, oh. Mano arriba, no la deja. Su, 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 su. Oh, eh, oh. Seguí y maté a la madre, se espera. Llegarán llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando el ritmo. De la arita fuerte en la esquina. Su, 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 su. Todos llegan por el ritmo. No es cierto. No es cierto. Que no estás como como pa', como pa', como pa', como pa' rumbear. Pa' pasarla caliente, con tu dominería. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedes darme. Su, su, su. Que no estás como como pa', como pa', como pa'. No es cierto. Pa' bailarlo caliente, de pali y de freno. No es cierto. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. Puedes darme un... Su, 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 ma, 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 ma Suena el grito en mi gente Suena el grito en mi gente Suena el grito en mi gente Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mí Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón Uno pa' el baile, dos pa' la unión Ven pa' que hacerte la invitación A la fiesta porque tú es mundial Suena el grito en mi gente 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 Hey, hey, hey Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando Ahora, 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 hey Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando Ahora, 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 hey Canta, olvida todo mal Esta rueda sigue hasta el final Difícil, no puede amparar Esta victoria que celebra Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Ven pa' la fiesta porque tú es mundial Tendrá la fiesta porque tú es mundial Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Cerebracismo, cerebronismo Voy para adelante porque creo en mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Si en el gripe es mi gente 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 Arriba, suba la mano Hermano, representando Arriba, suba la mano Arriba, arriba, arriba Conmigo, representando Ven a fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a fiesta porque tú es mundial Salos de vida para toda mi gente Ven a fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a fiesta porque tú es mundial Que no para el mundo de bailar No te ganasas, me enlazas Ven a fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Yo a nuestro íntimo De buzzer,但 no te ganasas, me enloza Conmigo, en guia,era, salah Tu mirada me tienes contenido Siredo, la verdad que me ataras ¡Viva, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Alerta, alerta! Pa' que llaman las fuerzas y el choque yo ¡Alerta, alerta! ¡One, nine, three, two, three! Esta vez no te me esquivas, no firmes más arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina De lo que no me domina, ¿quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinero, esta pesadina ¿Cómo cante? Estos ojos interesantes Tengo pesas, carnecitas, salsa picante pa'lante, notamos en liga de principiantes, bailando el culo sabe que será buena mano. ¡Come on! ¡Muchan! ¡Dans Control! ¡Oh! 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 ¡Eso nervioso, tienes control! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso nervioso todo lo tiempo! ¡Oh! ¡ Yo le doy la buena's pa' que conmigo abusa, conmigo abusa. ¡Qué? ¡Qué? ¡Come on! ¡Qué? ¡Anticard y 같이 rape奇 ficou en véo! En la cucedia ternica de las de ellas en el suelo si la cogimos fuera! ¡Come on! ¡Qué? ¡Buto qué buena es lo que pasa! la sensación ella me da, me da, a poquito a poco tuve que se va, se va, lo mejor es que mami es su estima, sin darse cuenta ya la tengo de mi lado. Descontrol, tu mirada me tiene descontrol, besame cuando hoy te baila mi amor, ahí la pasión va llegando, nos va a seguir emociando. Descontrol, tu mirada me tiene descontrol, besame cuando hoy te bailan. Ya, 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 ya. Yo no tengo que hacer pausa, la gente sabe que yo soy la pausa. Solo hay un líder Y es El máximo líder Da 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 Come on Da Da Tú sabes quién es Ma You know Da Da Igual Da Da Ma No me dices, no me dices Oh Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Por qué no te voy a olvidar? ¿Qué tal? ¿� si tú sabes lo que te doy? ¿Qué tal? Y quédate conmigo porque no soporto el líder Con tu amor a la distancia, fortalece la confianza Termina siendo una odisa Hacia la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vuele y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Uh, uh, yeah Que veré el final del camino Que veré el final del camino Sea así lo que era el destino Yeah, yeah, yeah Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera pool, baby Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Tomo, eh, dame una vueltita otra vez Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Y tú la ves, ¿cómo haces lo suyo? Tú la ves, la zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bomper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, sopa de rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo, me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca, si tapa al bailoteo que se come este barco. Chaky, 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 chaky. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. ShekiLaughs Sheki Tú la ves Tienes una saluga en esas piezas Terremoto 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 Dale duro Terremoto 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 ital Quién mueva to' lo que tiene Quién mueva a to' lo que tienes qué vamos a ver cómo lo sostiene que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene con el chequy, 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 como es, dame una vueltita otra vez, chequy, 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 Chucky, 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 tú la ves, como ella te vira al revés, ay, que jodones, ajá, el Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por esos chistros, jajá, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, jajá, one take. Vuelve, a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo puede, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte, de verdad que necesitas, te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente, si nunca te duele no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir, prefiero un lo siento antes que no sentir, no compensa siempre quedarse que huir, de nada me espero y menos de mí, me dijeron ve por todo y fui por ti, hasta que momento si se aprende y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir, dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así, llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir, ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz. Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte, de verdad que necesitas, te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente, tiraste mi recuerdo hacia el pasado, te extraño porque nadie se compara a ti, cuando debí alejarme más me enamoré, porque eso de olvidarte nunca lo aprendí, si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿por qué te alejas? ¿por qué el orgullo? no sé, dudo que el tiempo puede borrar esta vez, el sentimiento de lo que pude y no fue. Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras, porque sí, ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí, qué bonito es ver que estaba bien pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti, al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme, he hecho lo imposible para hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte, de verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente, no se tiran de repente, no se tiran de repente. Vuelve, a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte, aunque sea el mismo camino solo vuelve, Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas, te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando Porque quieres más ante mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Todos los días que esto era pa' jugar Que él no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Mami somos polos positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me lo esquivo Tenemos secretos Pero guarda buena en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón de esto es la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigo en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches, fue un placer, ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny No te hagas la santa, el perreo te encanta No te hagas la santa, el perreo te encanta No te hagas la santa, el perreo te encanta Así que muevelo, 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 muevelo No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, ella siempre pega, te controla Así que muevelo, 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 muevelo Sigue, me pasó todo, somos así, contra el crau, somos así Sigue, me pasó todo, somos así, contra el crau, estamos aquí, bien confiados A su gata pongan el candado, que estos van por demasiado, somos así No hay culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No hay culpa mía, ella se me pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, contra el crau Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores, que sé que hay gente que expresa Empieza, siente la brisa, este cita lo jornaliza Risa, lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No hay culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No hay culpa mía, ella se me pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo Sigue, paso, 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 Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre, el aventador, a Gorilla Blue huele el interior y la medusa se enculebre en la 22. Richard Neely en mi mano de cazador, la pinta completa de Christian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. ¿Y sabes quién es, baby? Big, big boy. Te llevo conmigo a viajar en el jet, mi aerolínea tú la tienes de Uber, el eso está temblando como San Andrés, wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver. Dale, ma, oh, sigo pasando por el go, mamán en el musciélago, tengo las pacas, todas artes, yo las tienen todas bajadas, tu show de tequila, te estoy invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y caile, te voy a dar el último baile. Hay fuego en el 23, las botellas todas llegan viesprey. Y síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos, si mueves el bote más te lo anclamos, nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline, 20.000 el amor crea, lipedales, off-white, los Benjamin, soy el dios del rap, el Odín, yo no uso Luis Butón, sino es con la Supreme, ah, ah. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo, mami, te quiero ver, estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas, pa' que no tiren fotos y previstas y nos vamos viral y en portadas de revistas, ah. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. El Lambo es rojo como el boy, amarillo, bombo, el Vierro Roy, los Akai y los RM, mi convoy, y la baby rubia, Marilyn Monroe. Baby, yo te rompo la tanga, real hasta la muerte, mi hanga, de Kylie Jenner, el maquillaje, y la crema Versace, chispa los masajes. Champaña y sexo, yeah, marihuana, el momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Champaña y sexo, yeah, marihuana, el momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. El mejor de todos los tiempos, perfecto. No sé lo que te voy a decir, Anuel AA, Kendo Kaponi, Mambo Kings, Mambo Kings, Díselo a Luión, Dímelo Pina, Carte, Hydro, Bravi, El de la fuerza bruta, oíste. Si supieras que sueño contigo, Pina Record, Si supieras que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca, que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo, ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y dime quién las frena, se supone que no respondiera, si aparece el deseo, tocándome a la puerta, pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla, es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla. No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso, trato de esconder todos mis deseos, cuando te veo, eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo cardíaco le encontré melodía, yo diré mis secretos, pa' cambiar el libreto, lo que te quiera amar a tiempo completo, loco, loco enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir, tú me quieres, o me amas, hice todo para olvidarme de ti, venía con mi mente y no lo conseguí, algo tienes, que me amas. Sigue el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla. Sigue el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla. ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial, y si déjate llevar. W, erízame los pelos, dale caramelo, el tiburote esperando que muerdas el anzuelo, piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía, llego el tíguere W, a cumplir tu fantasía, se sueño y te imagino en mi cama, no quiero más trama, tú sabes que tu cuerpo me llama, aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo, siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supieran que me gustas, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca, que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo, ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y dime quién las frena. Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. ¡Aj! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suave, suavecito Hey, hey, hey Who's this? Toma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te ves, a quitar Lo que me gusta es que mis telesches va Todo lo que tiene es ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue el carro, motoraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo todo me mejore No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Me gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias.